El 13 de noviembre del 2010, un grupo de sicarios del Grupo de los Zetas fueron a las puertas del rancho de Don Alejo Garza Tames, reclamando esas tierras para su organización criminal, dándole 24 horas para abandonar su propiedad. Don Alejo reunió a los trabajadores de su rancho, les dio el día libre, además les ordenó que no se presentaran a trabajar al día siguiente. Esa madrugada, los delincuentes ingresaron al rancho en sus vehículos, se pusieron frente a la casa, descendieron y dispararon una ráfaga al aire, exclamando que ese rancho ahora les pertenecía. Don Alejo, que era un experto cazador, respondió a la provocación como debía. Atrincherado, empezó a disparar contra los criminales, y aunque estos contaban con una clara superioridad numérica, tuvieron que recurrir a todo el arsenal que poseían, incluyendo armas largas y granadas de mano. Cuando el grupo de sicarios emprendió el escape, cuatro de ellos habían sido abatidos y dos más heridos de gravedad. Don Alejo murió ese día a los 77 años, pero pasó a la historia como el verdugo de los narcos.